Pero la autocompasión es diferente de la autoestima, aunque ambos están fuertemente vinculados al bienestar psicológico, divergen de manera significativa. La autoestima es una evaluación positiva de cuánto uno vale, la autocompasión no es un juicio o una evaluación en absoluto. La autocompasión en realidad es una forma de relacionarse con el paisaje siempre cambiante de quienes somos, con amabilidad y aceptación, especialmente cuando fallamos o nos sentimos inadecuados. La autoestima requiere sentirse mejor que los demás, la autocompasión en cambio requiere reconocer que todos somos imperfectos. La autoestima tiende a ser un amigo para el buen tiempo, está ahí para nosotros cuando tenemos éxito, pero nos abandona precisamente cuando más lo necesitamos, cuando fallamos o hacemos el ridículo. La autocompasión siempre está ahí para nosotros, una fuente confiable de apoyo incluso cuando nuestras acciones mundanas se han derrumbado. Todavía duele cuando nuestro orgullo se desvanece, pero podemos ser amables con nosotros mismos porque duele. En comparación con la autoestima, la autocompasión depende menos de condiciones como el atractivo físico o el desempeño exitoso y proporciona un sentido más estable de autoestima con el tiempo. También está relacionado con menos comparación social y narcisismo que la autoestima. Todas estas diferencias se van a poder lograr entender por medio de la atención plena en el presente. Pero eso será tema para otro video. De seguro di más asco hoy que cualquiera en la historia del Kung Fu, en la historia de China y en la historia del asco. Probablemente. Y los cinco diablos, debió verlos, me detestan con ganas. ¿Con ganas? ¿Qué hará Shifu para convertirme en el guerrero dragón? No soy como los cinco. No tengo garras, no tengo alas, veneno. Hasta Mantis tiene esas cosas. Mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos. ¿Rendirte? ¿No rendirte? ¿Fideos? ¿No fideos? Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente.